Pero, fíjate, pon mucha atención aquí, por favor, María Clara, que no vayas a quedarte con Marta Julia, deprimida por un examor. Ya lo dijo, pero no dijo si hubiera sido Gabriel Soto o no. A lo largo de su vida, Marta Julia se ha enfrentado a distintas tempestades. La depresión fue una de ellas. Sí, claro, ya tengo muchos años recorridos, parejas, vida, mucha vida, gracias a Dios, mucha enseñanza, muchas lecciones. He caído, por supuesto, en depresión y me he levantado, afortunadamente, y lo puedo presumir. Pero pues así es la vida, ¿no? La vida se trata de levantones y de a lo mejor a veces fracasos, pero no le llamo fracasos, lecciones de vida. ¿Qué superaste? ¿Cómo lo...? Pues simplemente con el tiempo. Creo que el tiempo ayuda muchísimo y tu mente positiva y sobre todo el trabajo. Cuando tienes trabajo, bendito trabajo, ayuda muchísimo a levantarte, a estar ocupado, a no estar con el ocio ahí, que eso no ayuda en nada, y con la mente positiva. Dio detalles de lo que ocasionó este trastorno. Pues alguna pareja, a lo mejor alguna relación que no funcionó, que después de tiempo fracasó. Entonces sí llega un punto en que, pues, caes, te deprimes porque estás triste, ¿no? También tenemos nuestros sentimientos. Entonces sí llega un punto en que sientes que estás, que a lo mejor no tienes ganas de comer, que a lo mejor no tienes ganas de salir y eso se llama depresión. ¿Acaso fue su rompimiento con Gabriel Soto? Jamás voy a decir los nombres. Se dice el pecado, va no el pecador. No, pero sí es vida. Es la vida que a veces no funciona como tú quieres, que a lo mejor no sale como tú deseas y simplemente eso te hace no querer comer, no querer salir, no querer ver a nadie y eso se llama depresión. ¿Cuánto tiempo te llevó esto? Pues yo creo que unos dos años, o sea, sí me dolió, sí fue algo que dolió y por eso fue depresión, pero gracias a Dios ya lo puedo decir y lo puedo decir que son lecciones, que entre más duro es el golpe, más creces como persona. Se agradece que haya compartido algo tan personal porque está hablando de algo que sí le dolió y además la marcó por dos años. O sea, así de fuerte fue el trancazo de perder a esa persona que no da nombres, uno podrá imaginar o suponer, dar por hecho, pero ella está diciendo sin dar nombres lo fuerte que le pegó. Y qué bien que... Pero si no dice quién, todo no sirve. No, pero no sabes quién, pero habla de ella más que de la persona. No, y el hablar que muchas personas se pueden identificar con lo que sintió y saber que entonces más allá de échale ganas y ponte a trabajar y tal, porque si estás en una verdadera depresión no puedes tan fácil simplemente salir de ahí, sino con ayuda de profesionales y demás. Sí, no, pero si no nos dicen, a mí no me sirve nada. Ay, Gustavo. A mí no me sirve nada. Pues mira, tuvo una relación bien complicada con el papá de... También. ¿Es niño o niña? De niña. De niña. Entonces ahí no sé si se refiere a eso. Pero mira, yo creo que... Sí es niña, ¿no? No sé. Sí, la hija de... Sí. Yo no recuerdo. Ahora, y creo que vuelvo al punto, mi punto, digo, respetando los puntos de mis compañeros, pero creo que habla de ella, de su depresión, de lo que ella estaba viviendo. Claro. Y suele pasar, puede pasar que te marque así un amor. No, y está bien que menciones lo de los dos años, porque a veces podemos sentir tristeza, no tener ganitas de hacer muchas cosas, pero por un corto plazo, y eso no precisamente significa que sea una depresión, ¿no? No, pero dos años. No, pues sí. Te mueres de hambre, entonces sin trabajar. No, diez años acostada, pero sí como en este cansancio y en el encontrar un objetivo. Qué bueno que ya pasó y estás muy bien.